Son importados, salen muchísimos dólares y tienen algunos insumos y también están dolarizados. Por lo cual, como bien dijiste vos, no lo hemos tratado de un tatuaje chiquito, de un solo color, por ejemplo en un hombro, que trata todo un brazo con 5 o 6 colores. Eso requiere mucho más aplicaciones, mucho más desgaste del equipo y por lo tanto eso cobra mucho más caro. Pero para que la gente en general entienda y tenga una idea de referencia, puede empezar en 300 pesos una sesión sin tatuaje chico y hay sesiones que pueden salir 2.000 o 3.000 pesos si es un tatuaje general. Pero también le habrá salido mucho tatuarse todo el brazo. También, seguro que sí. También seguro. Entonces hay que vivir las consecuencias. Hay que ser... Y acá en el país, ¿desde cuándo se está haciendo con este resultado? Este equipo llegó al país hace apenas dos años. Ah, dos años nada más. Y en todo el país hay solamente tres equipos. Bueno, entonces, señora, sepan, hace dos años ya podemos sacar estos tatuajes, que ya está acá en la Argentina. Que bueno, también tienen que venir las cosas buenas. ¿Por qué no? Porque viene de todo, a veces. Bueno, yo realmente le agradezco muchísimo. A ustedes por la invitación. Si se quieren comunicar, ¿a qué número lo pueden llamar? Telefónico 4824-5855 y 4825-2217. Y si no, la ligada más descansa y le vamos a aconsejar. Y aparte también le vamos a aconsejar a los grandes que no se traturen mucho. Bueno, muchas gracias, doctor, por su presencia. Y continuamos con Cuidemos a la Familia, queridas amigas.